Cuánto anoche, solo vi con otro, fue tan enorme mi sufrimiento que no supo que hacer. Yo no comprendo que acaso nunca me he ido, o culpándome, o me elegía, y en mi tristeza pensé en las dudas. Su renuncia a la mamá, es verdad, y gritar de mi rengo, por su traición. Y de hoy, que ya tengo en mi brazo, besándome como siempre, puede volver, que viene otra vez, que viene como hacer. Hacer es que no puedo, la quiero, y aunque nunca me prefiero, seguir viviendo esta jovenia, ante el miedo de perderte y enloquecer. Hacer es que no puedo, la quiero, y en mi corazón, no puedo dejar, mi boca fue comandera, pero nada, el corazón detiene. Cuando se vio, como me quiere, mis ansias de gritar, que va en mi garganta sin dudar, ante el amor. Y hoy te la tengo en la llave, besándome como siempre, al ver que miente otra vez, que miente como ser, que seré, es que no puedo, la quiero, y aunque me engañas prefiero, seguir mi vida y esa pobeña, al sentido de perderte, que miente como ser.